En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo fue la sustancia, y el principio creador, fundó al mundo la palabra, agua, suelo y expansión. Cuanto mire los ojos, poeta, creado sea, creado sea, y el alma del oyente, poeta, quede temblando, quede temblando. Inventa un mundo nuevo, poeta, y cuida tu palabra, cuida tu palabra. Inventa un mundo nuevo, poeta, y cuida tu palabra, cuida tu palabra. ¿Por qué canta esa rosa, poeta? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? Hacenla florecer en el alma y en el poema, en el poema. Solo para nosotros, poeta, viven todas las cosas, viven todas las cosas. Solo para nosotros, poeta, viven todas las cosas, viven todas las cosas. Amén. ¡Inventa! ¡Inventa! Búscala, búscala, búscala Búscala, búscala, búscala Búscala palabra, cuida la palabra Y que el verso sea como una llave que abra mil puertas Búscala, búscala, búscala Que abra mil puertas Porque la palabra es la llave, porque la palabra es la llave Busca la palabra Búscala, búscala, búscala Búscala, búscala, búscala Cuida la palabra Porque canta es la rosa, poeta, porque, 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 porque Hacen a florecer en el alma y en el poema, en el poema Solo para nosotros, poeta, viven todas las cosas Viven todas las cosas Solo para nosotros, poeta, viven todas las cosas Viven todas las cosas Fuerza, 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 fuerza Inventa mundo nuevo, cuida tu palabra Inventa mundo nuevo, cuida tu palabra Que las palabras son mi negrito, reflejos del alma Que las palabras son mi negrito, reflejos del alma Que las palabras son mi negrito, reflejos del alma Que las palabras son mi negrito, reflejos del alma Que las palabras son mi negrito, reflejos del alma Gracias por ver el video.